Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí en Miconos y quería compartir contigo algo súper importante, porque quiero que sepas el motivo del por qué estoy aquí. Yo hace dos meses estaba paseando tranquilamente por las calles de Barcelona, estaba socializando, estaba conociendo a gente y de repente hice match y conecté con una chica que era espectacular, súper simpática, súper divertida y ella trabajaba para una compañía de vuelo y trabajaba aquí en Grecia. Después de haber estado hablando durante una semana, dos semanas, ella decidió invitarme aquí a Miconos. Yo no tenía que pagar nada del billete, simplemente ella me invitó a venir aquí. Entonces el otro día estaba reflexionando y digo, wow, qué bonito, qué casualidades o qué porcentaje hay para encontrarse a una chica por Barcelona que esté paseando, que sea de Grecia, que trabaje en una compañía de vuelo y que me invite a ir a Miconos. Es espectacular el pequeño porcentaje que hay para que ocurran las cosas. Pero ¿sabes por qué estoy aquí principalmente? Porque me decidí a tomar acción. Tomé una acción que a lo mejor no me apetecía tomar, a lo mejor me sentía incómodo, a lo mejor tenía miedo cuando la vi porque era espectacular, pero lo hice. Y lo que quiero compartir contigo es que solamente hay una decisión que va a cambiar tu vida para siempre y es la toma de acción. Hay un montón de chicos que ven a chicas que les atraen y no toman acción, se mueren del miedo, se ponen excusas, piensan siempre en la peor situación, que esa chica les va a rechazar. Pero al final tú puedes tener el mejor conocimiento de algo, puedes rodearte de gente súper exitosa en cualquier área, puedes tener pensamientos positivos sobre mi vida puede ser mucho mejor. Pero ¿sabes qué? Que hasta que no tomas acción, tu vida jamás va a cambiar. Nunca. Por mucho que tú te digas, por mucho que tú pienses, por mucho que tú leas, tu vida no va a cambiar. Estoy harto ya de encontrarme a gente que se lea a lo mejor como tres o cuatro libros a la semana sobre desarrollo personal, sobre fitness, pero llevan años estancados en saber mucho conocimiento y todavía no han hecho nada ni han conseguido nada. Porque hasta que no tomas acción, tu vida no empieza a cambiar. El principal problema de la gente por la cual no toma acción es por el miedo. El miedo es el principal causante de nuestros bloqueos, de que no tomemos acción. Y os quiero decir hoy un consejo que a mí, personalmente, me cambió la vida. El principal problema por el cual tenemos miedo es porque anticipamos ese miedo. Cuando nosotros vemos a esa chica súper bonita, pensamos ¿Y si nos rechaza? ¿Y si nos quedamos sin palabras? ¿Y si tiene novio? ¿Y si lo paso muy mal? Exacto. Y cuando tú anticipas ese miedo y anticipas ese mal momento, tú ya estás creando en tu cabeza miles y miles de excusas para no tomar acción. No anticipes el miedo. Solo piensa qué es lo que tengo que hacer para llegar a esa situación. Y cuando ya estés ahí, una vez que venga el miedo, una vez que venga ese dolor, abraza el dolor. No pasa nada. ¿Acaso tú te crees que vas a conocer a un chico fitness que esté cuadrado, que no se ha pasado horas y horas en el gimnasio, con días de agujetas, con días de seguir su alimentación y con días en los cuales no le apetecía seguir su dieta, pero ha continuado ahí? ¿Acaso lo vas a conocer? ¿Acaso tú crees que vas a conocer a alguien con muchas habilidades sociales que no haya salido a la calle y se haya llevado cientos y cientos de rechazos? Yo, personalmente, me he llevado muchos rechazos. Y eso es el principal culpable de que hoy me dedique a esto. Porque al final, los éxitos se disfrutan, pero los rechazos, una vez que los interpretas de una manera positiva, te construyen. Haz todas las cosas para tú crecer como persona, para ser siempre tu mejor versión. Simplemente este era el mensaje que quería compartir contigo. Hay un montón de posibilidades abiertas, hay un montón de opciones en la vida. Tú puedes tener una vida que te mereces. Pero deja ya de leer más de lo que practicas, deja ya de hablar de lo que vas a hacer y comienza a hacerlo. Y principalmente, toma acción. Toma acción masiva. La única manera de reprogramar tu mente para conseguir los resultados que tú quieres es tomar acción masiva. Y no esperes el momento perfecto para tomar esa acción. Simplemente tómalo y ve aprendiendo de las acciones que vas tomando. Porque cuando tú tomas acción, vas a recibir un resultado y ese feedback va a ser el que tú necesitas para saber qué es lo siguiente que tienes que aprender para hacerlo todavía mejor. Pero no quieras hacerlo perfecto a la primera. Simplemente hazlo, recibe el feedback, recibe información para cómo hacerlo mejor y vuelve otra vez a hacerlo. ¿Entiendes? La toma de acción es lo que va a hacer que tú puedas vivir una vida increíble. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora ya entiendes el motivo del porqué estoy en Miconos por tomar acción masiva. Si tú quieres tener una vida increíble, si tú quieres tener la vida que tú sueñas, que sepas que también puedes. Así que un abrazo muy fuerte, un saludo de este Miconos y hasta pronto.